Esta comunicación enviada por la Secretaría de Educación al rector de la institución educativa Zaragoza, donde se informa que la escuela de la sede Mariscal Robledo del Corregimiento de Piedra de Moner debe ser desalojada y sus estudiantes reubicados en la sede de Zaragoza por los riesgos estructurales que presenta, motivó una reunión urgente de docentes, padres de familia, funcionarios de la Secretaría y el rector para analizar la situación y buscar una solución. Docentes y padres de familia no están de acuerdo con el traslado de los estudiantes, primero por el riesgo que representa el traslado diario de los niños que tienen edades entre los 5 y los 11 años y segundo porque consideran que si bien parte de la escuela tiene algunos agrietamientos no está en peligro de caerse. No están de acuerdo y pues si uno mira la parte como de peligro porque pueden correr los niños yéndose solos en un transporte, no es lo más conveniente, la situación de irse desde acá hasta Zaragoza en un transporte solos no es la solución en este momento. Yo pienso que se debe buscar con los padres y pues con el rector o la institución como tal otras alternativas diferentes que no sea desplazar los niños desde acá. Entonces tampoco ha habido claridad de la Secretaría frente a cómo va a ser ese acompañamiento a los niños o qué piensan hacer. En realidad no hay claridad en nada frente a la situación que se está dando hoy. La docente explicó que esta es una situación que se presenta desde hace muchos años y que el municipio no le ha hecho ninguna inversión. Yo llevo 13 años acá y en esos 13 años no han venido a poner una puntillita, digamos. Si usted ve la institución bonita aparentemente es por el trabajo de las profesoras que somos quienes pintamos con los niños y padres de familia, sí, pero no ha habido ninguna inversión de la administración en la parte física de la institución. Es un salón nuevo el que presenta agrietamientos, pero la demás estructura está en buenas condiciones. El que mayor problema tiene de agrietamiento en estos momentos es un aula que se construyó hace aproximadamente ocho años y esa es la que presenta problemas. Sin embargo, hemos tenido visitas el año pasado incluso del señor ingeniero de la obra y él vio y dijo que no había ningún problema allí como de gravedad. Yo a mi niña no la mandaría a estudiar a Cartago porque correría mucho riesgo en la carretera y pues muchas cosas no la sacaría acá a la escuelita. Y pues, ¿qué diría yo? Que la única solución era que le metieran arreglito a la escuela porque de verdad que la escuela lleva muchos años acá y de pronto ha presentado el problema que tiene pero nunca se ha caído, nunca ha habido un accidente acá y entonces no. La comunidad propone que se consiga una sede temporal mientras se le hacen los arreglos a la escuela. Para el señor alcalde, que sea de pronto con muy poco tiempo para arreglar las instalaciones buscaremos donde trasladar los niños por unos o algunos días mientras le hacen las adecuaciones a la escuela. El problema grave aquí para que lo sepa la comunidad es que son niños muy pequeños como los hay grandecitos hay pequeños, entonces es un traslado en bus desde aquí hasta Cartago y una carretera que es supremamente accidentada y dos entran a la circunvalar y les toca desplazarse desde el Romboi hasta la institución educativa Zaragoza. Entonces la pregunta es, ¿nos vamos a llevar los niños a un lugar donde quién va a responder por ellos? Y eso se le planteaba hoy al señor rector y se le plantea también al alcalde y a la secretaria. El presidente del SUTEF pidió al municipio se hagan las inversiones necesarias para reparar la escuela. Yo creo que es de suma urgencia que el alcalde comience a buscar los recursos para que no vaya a dejar a Piedra de Moler sin su institución educativa porque todo lo que gira aquí gira alrededor de la escuela, es supremamente importante.